Ya sé, por eso, perdón, la verdad no entiendo, yo sé, la maestra siempre nos está arraigando. ¡Chavos, chavos, miren lo que encontré! ¡Oh, qué padre! ¡Mira, ya volviste! ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¡Es duro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Era! ¿Y los niños? ¿Qué es esto? ¿Dónde estarán? ¡Qué miedo! ¡Daniela! ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están mis amigos?